Justicia Social con Inversión En Alianza para el Progreso Nos identificamos con el justo reclamo De quienes no han recibido los beneficios del crecimiento económico De esta identificación con los más pobres Nace nuestro compromiso con la justicia social y la inclusión Estamos convencidos de que las condiciones de pobreza Y marginación en la que viven miles de peruanos Son éticamente inaceptables Y constituyen una fuente de conflictos sociales En todo el territorio nacional Resulta claro que el crecimiento económico Sin eficientes políticas de desarrollo Basadas en la equidad y la inclusión No garantizan un futuro sostenible del país Queremos un Perú en el cual el crecimiento económico No beneficia a unos pocos Sino a las grandes mayorías Para lo cual necesitamos programas sociales eficientes Cabe decir que en nuestro país la democracia Que se ha venido construyendo desde inicios de los 80 No ha significado en muchos casos Una respuesta efectiva del Estado Frente a urgentes necesidades sociales Siendo el caso que en algunas zonas de nuestro territorio El nivel de abandono estatal Ha llegado a ser tan grande Que actores situados al margen de la ley Han ocupado en los hechos su lugar Instaurando perversas formas de orden social Nos referimos por ejemplo A los remanentes de Sendero Luminoso Y las firmas de narcotraficantes Que actúan en el BRAE Que aprovechando este vacío del Estado Han creado verdaderos feudos o señoríos De cientos de kilómetros Optimizar el accionar del Estado Acercándolo a las personas Hará posible que la democracia Recupere credibilidad Y tenga un futuro viable Por eso, en Alianza para el Progreso Creemos firmemente en un accionar del Estado Que consolide la democracia Y que se oriente al desarrollo Y no solo al crecimiento económico Sin embargo, creemos también Que sin la inyección de capitales No se puede dinamizar la economía Ni generar empleo Por eso, nuestra apuesta pasa Por alentar las inversiones Pero no solo en el sector minero Sino en otros rubros como el turismo La innovación tecnológica Las nuevas fuentes de energía Y los cultivos orgánicos Por mencionar algunos campos Poco tomados en cuenta De la mano con las nuevas inversiones Tiene que marchar una auténtica transformación De la educación peruana Orientando los planes de estudio Al desarrollo integral de los estudiantes Y dotándoles de herramientas necesarias Para enfrentar con éxito Un mundo globalizado La educación es mucho más Que un universo de conocimientos Que se adquieren progresivamente Es sobre todo El vehículo en el que viajan los sueños De quienes quieren ser personas de bien Y construir un futuro mejor Para ellos mismos y sus familias Por eso su importancia De cara al desarrollo del país Y por esta razón En Alianza para el Progreso Estamos convencidos De que el gran cambio del Perú Solo se logrará con la educación Lamentablemente El presupuesto para el presente año En el sector educación Representa apenas El 3.31% del PBI Por eso En Alianza para el Progreso Creemos que la inversión en educación Debe ser mayor Pues solo con planes de estudio De avanzada Maestros mejor pagados Y capacitados Colegios con infraestructura adecuada Y equipamiento moderno Podremos dar un paso decisivo Al desarrollo La presencia de nuestro partido En las zonas más castigadas Por la pobreza El apoyo permanente A comedores populares Comité de vaso de leche Y otras formas De organización social Son la más clara muestra De nuestro compromiso Con una sociedad más justa Integrada e inclusiva Hacemos nuestras Las palabras del fundador De Alianza para el Progreso César Acuña Peralta Quien sostiene que Los hijos de padres humildes También tienen derecho A ser exitosos Por ello Nuestro compromiso Como partido político Es trabajar Por un país solidario Y justo Un país En el que citando Al bate universal César Vallejo Podamos abrazarnos fraternalmente Al borde de una mañana eterna Desayunados todos Alianza para el Progreso Unidos para trabajar Se alza esta alianza Pa' luchar Por ti Perú ¡Gracias! ¡Gracias!